Lupillo, ¿quieres participar? A ver. Excelente. ¿No importa que sea un niño chiquito? No, no importa. Eso queremos. Un niño chiquito. Lupillo, ¿alguna carta que te guste? No, no tengo. Ninguna, ninguna. Nada. Ok. No pasa nada. Esta carta va a ser para ti. La lotería dice. Esta es una carta. Si le puedes hacer suma a todo lo que da para que veamos la cara de la carta. Este es un rey de picas y tiene las espadas aquí. ¿Sí se parecen? Ok. Vas a agarrar la carta y, Cristín, yo voy a hacer así. Tú vas a decir, alto donde tú quieras. Ahora le va. Lo voy a voltear. Así. Una, dos, tres. Alto. Más rápido, más rápido. Una, así. Alto. Ok. Mira la carta ahí que está. Ya. ¿Te la recuerdas? ¿Te la ves? Sí, sí. Ahí está. Ahí está la cámara. Ahí está. Ok, yo estoy volteado. Ok, va. De la vista. Ok. Este, vamos a agarrar y vamos a encontrar esa carta con esa carta. Ándale. Vas a aventar la carta aquí en medio. Ajá. O sea, pero que quede aquí donde tú quieras. Una, dos, tres. Ya está. En este momento la carta al rey va a encontrar. Mira, voy a quitar esto de aquí que no va a hacer falta. Ay, Dios. A ver. Y voy a sementar esto de aquí así. Ahí está ahí para que se vea todo el tiempo. Ok. A ver. La carta. Mira, todo bien, no hay nada. Ajá. Oh, wishy, oh, jajají. Bueno, pues vamos a buscar al rey porque no encuentro la carta. Espera, espera. Ahora te voy a decir. A ver, a ver, a ver. Mira, ahí está el rey. Ok. ¿Tiene algo extraño? No. Seguro. Ya le hace falta una espada. Ah, le falta una espada. Ay, es verdad. Sí, una espada. Es verdad. Mira, aquí se aprecia. Lo voy a levantar tantito para que puedan verlo. Es cierto. Esta tiene una espada y aquí de este lado ya no tiene. Le falta la espada de este lado. Ajá. Ay, es cierto. Entonces, esa espada fue a encontrar a tu carta. Ay, ya. Ok. A ver. Vamos a buscar, vamos a ver, así, vamos a buscar la espada, ¿no? ¿Cuál era tu carta, Cristín? Tres de corazones. Tres de corazones. Entonces, la espada del rey debe de estar en una de estas cartas, según yo. Y si no, no pasa nada. Es televisión. Mira. Mira. Una espada. Ay. ¿Cuál era tu carta? Tres de corazones. Dale la vuelta a tres de corazones, por favor. Esparita. La palabra mágica. Oh, wishy-ho, ha-ha-hi. ¡Ah! ¡No! 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 ¡No manches! ¡No manches! ¡Qué como! ¡Yo soy Eric! ¡Sai la ilusión! Oye, qué fregón. No manches. Aparte, está atravesando padrísimo la espada. Y aquí le falta la espada. Y los gritos, los aplausos, el escándalo. ¡Madrísimo! La gente no puede. Estoy admirada con esto. Ve, ve nada más. Qué bonita se ve la carta. ¡Guau! Órale, oye, qué padre está esto. Oye, ¿cómo damos de tiempo? ¿Tenemos tiempo o no? Sí, tenemos tiempo. Este te la vamos a regalar. Exactamente. Tú deja de andar administrando. Lo hacemos así, se va. Ya se fue. No, gracias, Eric. Ok, vámonos, uno y uno. A ver. Tristín. Este Julio anda administrando las pertenencias ajenas. A ver. Tranquilos. Alto donde tú quieras. Alto. Aquí, mírala. Nuestra, no me la enseñes. Ok. Señor joven. Señor. Dígalo. Alto donde quieras. Una, dos, tres. Alto. Mírala, muéstrala, no me la enseñes. Cuírala a todos, me cubro. A ver. Ya. Ok. ¿Qué idea? ¿La mostramos? Tocarte aquí, tocarte aquí. Ok. ¿Volteada? Boca abajo. A ver, les enseño la mía aquí en la seis. Eso es previo. Espérate, espérate, espérate. Voy a enseñar la mía aquí en la seis. Ahí está. Ya llega el momento de Halloween. Ya. Ya, ya, ya. Ponle tu mano así tantito, espérale así tantito y quita la carta. Ah, la quitó. Sí, y ahora tú también hazla así, quita la carta. Ok. Y quita la carta. Y ahora sí, aquí se queda el alma de las cartas. Ay, ¿cómo crees? ¿Quieren ver? A ver. Miren. Por eso vamos a hacer un teléfono, Julio. Todo este interventor, el secretario de Gómezita, Garfield, legal este proceso. Vas a ponerlo aquí así y tomas la foto. Ok, va. A ver. Es más, que te vea la cámara, estaría chido. Mira, a ver a la cámara, a ver si se puede ver. Ok, toma la foto. Una, dos. Listo. Ok, ahora mira la foto. Ahí vamos a ver fotos. Y aparece algo. Muéstraselo a la cámara, es importantísimo. ¿Qué aparece ahí? Una mano, que soy yo. De este lado, un cinco de diamantes. A ver, vamos a que se vea. No manches. De este lado, cinco de diamantes y tres de trébol. ¿Cuál es tu carta, Crisín? Dale la vuelta. Es un tres de trébol, no inventes. ¿Y es tu carta? Cinco de diamantes. No, venga, por favor. ¡Aaah, amigo! Oye, los aplausos, los gritos. ¡Bravo! ¡Qué bruto! Quedó más frío que los pingüinos de Antártida. Oye, pero me gusta que se ve como el alma. Como el alma de la carta. Oye, no inventes. Es como el alma de la carta. Empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!